Que tiene precios bastante elevados de privados, pero aún así se llena bastante Sí, los balcones Ahí estaban las fotos, hubo hasta tornados que yo ni me enteré Bueno, ¿en qué precio tienen las cremas estas? 3.000 He vivido una situación súper desagradable, yo no sé qué le pasa a la gente que tiene en la cabeza en este lugar Nos encontramos y por ejemplo nos encontramos con esta feria y vamos a atravesarla Pero no me había pasado una persona que me viene siguiendo en varias calles, en varias cuadras Y que incluso le da la vuelta a la manzana Hola, soy yo Lisandra, o Lisa si lo prefieren Y nuevamente estoy por acá Soy cubana, que aún vive en Cuba Y aunque últimamente no lo parezca, me encanta crear videos compartiéndoles cómo es la vida en este lugar Y es que mi rutina ha cambiado muchísimo, sobre todo por temas familiares Y eso ha influido bastante en la frecuencia con la que me ven en video Ahora mismo soy imprescindible en todo el tema de la recuperación de mi mamá recién salida del hospital Y he sabido adaptarme bastante bien a lo que ha supuesto un cambio brusco en mi estilo de vida Pero gracias a Dios, cada día estamos más seguras de que será algo temporal Por lo que no quería dejar de compartir videos con ustedes Así que he decidido traerles vlogs como el que verán hoy Pero no se acostumbren mucho que pronto volvemos a la dinámica básica de este canal Que son los videos explorando por ahí Muy buenas por aquí, bienvenidos un día más al canal Yo soy Lisandra y acá les va un nuevo video Finalmente y después de casi ya dos o tres semanas que ni nos vemos por acá Ya se imaginarán lo loca que he estado corriendo de un lado para otro Con un montón de cosas, con tanta novedad durante todos estos días Ya finalmente hace unos cinco días hemos regresado a la casa del hospital Después de más de una semana de estar internadas ahí dentro Todo con mi mamá salió bastante bien, continúa evolucionando, continúa recuperándose Pero ahora mismo estamos en una etapa en la que yo, Lisa, soy youtuber de confianza Tienen que dedicarse a ser enfermera Esto ha hecho que mis últimos días hayan sido bastante monótonos Bastante agotadores De por sí casi no me daba la vida ni el habla Para poder conversar un rato con ustedes Quienes me siguen por Instagram y por Facebook saben que he estado un poquito más activa que por acá Pero no como siempre Todavía no he recuperado como tal toda la dinámica que yo tenía de antes con ustedes Por todas las redes sociales en las que nos encontramos Que espero en algún momento futuro volver a ese punto Pero por el momento esta es la posibilidad de lo que podemos hacer Y es por eso que quería aprovechar entonces Que hoy al menos voy a poder salir un poquito más a la calle Independencia también de las inclemencias de tiempo Que últimamente los días han estado bastante lluviosos Y eso como que ha influido en que yo no me pueda mover tanto Pero hoy regreso un poco a las calles Tengo que hacer mandados Me los llevo ustedes conmigo Y estaremos grabando como siempre Vlog Vamos a hacer uno de esos vlogs que tanto nos gustan Que tienen que ver con temas de actualidad Con novedades en Cuba Y como nos afecta a nosotros por acá Junto con todas las cosas que tengo que hacer en mi día a día Una cubana que tiene que hacer más cosas que de costumbre Adentro de su casa Porque lo estoy haciendo prácticamente sola Y empezando con las novedades Ya les mencionaba antes Todo el tema de las inclemencias del tiempo Miren como está el cielo ahora mismo Esta semana incluso tuvimos inundaciones Por algunas partes Tanto de acá de La Habana Como de otras provincias Por ahí estaban las fotos Hubo hasta tornados Que yo ni me enteré Si me acuerdo que hubo ese día mucho viento Cayeron rayos, relámpagos, truenos Había como que mucho movimiento en el cielo Por acá por alrededor Pero hubo hasta tornado Y hoy sábado parece no va a ser un día diferente Ha estado bastante nublado Desde que amaneció Es temprano ahora mismo de hecho Y nada Con eso tendremos que lidiar Cuando salgamos ahora para la calle Así que es mejor salir ahora temprano Que salir más tarde Ya después de mediodía El tiempo se vuelve radical Vean a Sacha ahí Esperando que yo termine de dar muelas Por aquí con ustedes Hola mañito Que a ella también le ha afectado Porque ha tenido que aguantar Por el tema de la lluvia Y no ha podido salir de la calle Tanto como hacía antes Y ha tenido pequeños accidentes en la casa Eso también me ha tenido Limpiando todos estos días constantemente Vamos Y fue terminar de hablar con ustedes Javier Río en la soledad Y empezó a caer un aguacero Aunque ahora ya está saliendo el sol Y sorprende muchísimo Es muy curioso Ver los planitos Que se ven mal Lo tranquilo Casi no hay brisa ni viento Yo de igual forma Voy a aprovechar para bajar Porque tengo que hacerlo sí o sí Lo único diferente que voy a hacer Es prepararme bien Por si vuelve a llover Que es lo más probable Todos estos días se ha pasado lloviendo Todas las tardes Llevo la capa La sombrilla Los tenis riviados Que sí se pueden mojar Antes de irme también Dejar servido el almuerzo de mi mamá Por supuesto también La comida de Sánchez Que no sé por qué Casi estoy lista Ya me voy Sí, los balcones Ahora yo cojo por el melancas Ahora parece que está saliendo el sol Este tiempo de verdad No hay quien lo entienda Al primer lugar Al que me quiero acercar Es a la feria Que montan en Galeano Sobre todo los fines de semana Que no sé Con todo este tema de la lluvia Y cómo está el tiempo Si lo habrán montado de nuevo Pero por si acaso Yo tengo imágenes De una que hicieron antes De nosotros irnos al hospital Por allá por Sánchez Y les puedo explicar rápidamente Qué consiste todo esto Esta es la feria de Galeano Aunque este día Que estaba grabando La hicieron en la calle Sánchez Se ubicarán más o menos En la zona en la que estoy Empezó ese día A partir de la calle Velascoaín Y ahí me fui adentrando Entre las diferentes campas De la feria Ese día me pareció Verla más larga Que de costumbre Pero creo que era la forma En la que estaba distribuida En las campas Cuando les publiqué el video En otras redes sociales Muchos la comparaban Con ferias de mercadillo Que suelen ocurrir en Europa O ferias de segunda mano Y en realidad no es así Aquí venden muchísimas cosas Importadas Muchos negocios particulares Sobre todo Aprovechan y traen Las cosas que venden En sus locales Y montan como que Sus campas ahí El gobierno como que Les da una especie De permiso Y lo que más venden Es comida Ropa Zapatos Productos de belleza Higiene Aseo Es decir Lo que siempre han vendido En las ferias Que se encuentran Alrededor de la calle Galeano Que son productos Sobre todo De importación a Cuba Y que los precios Vienen siendo Los mismos Prácticamente Que nos vemos En cualquier negocio Particular por ahí Es decir Bastante elevados Para el bolsillo Del cubano promedio Y a nosotros Como la mayoría de personas Que ven acá en la feria Aprovechamos para dar la vuelta Porque ni siquiera Teníamos electricidad En la casa Ese día nos tocaba Apagón programado Y nada Decimos Vamos para la calle Vamos a ver Que nos encontramos Y por ejemplo Nos encontramos con esta feria Y vamos a atravesarla A ver que vemos Y aproveché para grabarles A ustedes el video En conclusión Vinimos a mirar Como casi todo el mundo Y nos fuimos Con las manos vacías Como dice la gente Por ahí Cada vez que vienen A este tipo de ferias Mira los pañuelitos Mira 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 Menos mal que tenía la sombría Por lo menos para el sol Ya ando aquí entrando a Galeano Pero bueno, la feria en realidad La hacen aquí empezando a partir de la calle en el turno No es acá en San Lázaro y Galeano Que es por donde me encuentro ahora mismo Y eso que yo no veo muy bien de lejos Pero bueno, ahí estamos viendo capas Ya ven que a pesar de la lluvia La gente vinieron sí o sí a vender sus cosas Y nosotros vamos a mirar más que todo Porque muchas veces no se pueden ni comprar Por aquí por Galeano todos los días Hay un negocio distinto Cada día hay más mis pymes Como esa de ahí Y en la misma esquina aquí donde estoy Que es Galeano, llegando a Virtudes Pues donde está el Hotel Lincoln Hay una heladería Que es una de las más famosas por acá Que es esa de ahí Que tiene precios bastante elevados de privado Pero aún así se llena bastante La gente aquí aprovecha que sacan las mesitas ahí para portar Y se sientan ahí mismo Para echar la tarde Claro, el que pueda Oye, yo sé que los precios son de particulares De privado y suelen estar bastante elevados Pero es que vean la cantidad de gente que hay ahí Y ya acercándome voy preparando los pies Porque hay que caminar unas 4 o 5 cuadras allá adentro Y probablemente ni les pueda hablar casi Porque aquí estoy escuchando hasta bulla de música Que mezcla de música por todos lados Bueno, a qué precio tienen las cremas Estas 3.000 pesos Bueno, ahora 1.500 pesos No sé cómo me lo imaginaba Se acaba por acá por Galeano y Zanja Ya estos son los puestos que van quedando Hoy te he movido un poco Ah, 110 pesos ¿Para qué? No sé Al final logré llevarme mango de las ferias Ahora cuando llegué a la casa se los enseño Ahora me demoré Escondí en casa de unos conocidos Porque he vivido una situación súper desagradable Yo no sé qué le pasa a la gente que tiene la cabeza en este lugar Ahora cuando estén en mi casa mucho más relajada Les cuento mejor Ya llegué a mi casa Resulta que me tuve que esconder En casa de mi novio Por ser mi suegra Porque yo salí de la feria de Galeano Ahí donde ustedes me vieron por última vez Y de repente cuando voy caminando Dos cuadras por Neptuno Que fue la calle por la que doble Y es otra avenida bastante conocida De por acá por La Habana Había un hombre que me estaba mirando De la escera de enfrente Iba caminando como que a mi misma altura A mi mismo nivel Y yo bueno nada Me estará mirando Como la mayoría de gente Que siempre se está metiendo contigo en la calle O te está diciendo cosas Cruzo a la tienda Vi una tienda ahí particular Me metí ahí adentro Ese hombre se quedó para la puerta Me dio la impresión No sé Porque yo ya cuando me enfoco en una cosa Viendo visibilidad periférica Y ya veo que no está Y salgo de ahí Y sigo grabando por la calle Neptuno Que muchas veces yo les hago Planos a ustedes de apoyo Que son planos de la calle Para que ustedes vean un poco Cómo están las cosas por acá La gente caminando Cómo está la dinámica Cómo está el ambiente Que eso a ustedes Siempre me dicen que les gusta mucho Y me doy cuenta En el plano que estoy grabando Que el hombre está mirando para atrás Y está caminando ya En la otra cuadra Y está como mirando para atrás Mirándome a mí Pero yo no veo bien Yo estaba bien enfocada En que estoy grabando la calle En fin Le saqué una foto al hombre Porque lo veía muy No sé Como que muy Con mucha fijación Arriba de mí Yo decía Pero que tiene este hombre Seguía ahí mirando y mirando Y se quedaba parado Así de lejos Y me miraba Y yo decía Bueno estará mirando a otra gente Pero porque siempre está Como que en mi dirección Y doblo por otra calle Y ese hombre Sigue caminando Hacia otra calle Más adelante Cuando doblo por esa otra calle Veo que el hombre Parece como que le dio la vuelta A la manzana Y viene por donde mismo yo venía A encontrarse conmigo Y me empieza a llamar Y yo Bueno no sé Yo decía O me conoce tal vez de las redes O no sé Que es lo que quiere Porque no entiendo nada Las personas cuando me conocen de las redes Enseguida me lo dicen Y siempre son muy cariñosos Y un momento conmigo en la calle Y yo Muchísimas gracias Y enseguida empezamos a conversar Pero no me había pasado Una persona Que me viene siguiendo Varias calles Varias cuadras Y que incluso Le da la vuelta a la manzana Para decirme cosas El hombre se me acerca Como que mucho Se para delante de mí Y me dice No te puedo hacer una pregunta No sé qué Con la cara de baboso Esa que pone la gente A veces que me molesta mucho Los hombres sobre todo Que me van a decir Cochinadas en la calle Porque a mí me dicen Muchísimas cochinadas en la calle 24 por 7 Sobre todo Desde que estoy en la secundaria Que es una cosa horrible Desde siendo menos de edad Los tipos aquí se meten contigo Como si con toda la normalidad del mundo Existe tremenda cochinada No te dicen cosas Ni siquiera bonitas El tipo viene Acercándose a mí A estar en esa Babosa Y yo Que Ya me la estás haciendo Ay no Ahí empecé No porque si estás muy bonita Porque si te vives De no sé qué calle Que si no sé qué Porque si se te marca No sé qué No ya yo En ese momento Quedé sorda Quedé completamente sorda Ya dejé de escuchar Todo lo que dijo Y le empecé a gritar Le dije Échate para allá Como que estaba encima de mí En serio Tú le diste la vuelta A la manzana Siguiendo a mí Mira que tú sepas Que yo te hice una foto No a mí eso En un punto Me dio miedo Y yo decía Pero este hombre Qué tiene Qué le pasa Es normal En ese momento Me alteré mucho Y grité Y yo cuando me pasan Ese tipo de situaciones Sí me pongo desagradable Porque no me gustan nada Nunca me han gustado Yo sé que la gente aquí Lo trata con mucha normalidad Y la gente me dice No, no cojas lucha No le pares bola A esa gente No sé qué Pero ya cuando se acercan a mí Y como que Disrumpe mi espacio personal Y como que empiezan En esa babosa Y a decir cosas Que no me gusta escuchar En la calle Yo ya ahí Me pongo muy nerviosa Y fue lo que me pasó hoy Y le tuve que gritar A ese hombre Me puse grosera Me puse muy mal Y imagínense ustedes Yo me imagino Que hasta el que me vio En ese momento No entendía Qué estaba pasando Pero es que ese hombre Se me acercó tanto Y lo vi tan insistente Persiguiéndome Varias calles Que a mí me dio Mucho miedo Pero ya en ese momento Ya no tenía miedo Ya en ese momento Lo que quería Era que si seguía acercándose Podría llegar A ponerse físico En el momento Y era algo que yo no quería Porque no es algo A lo que estoy acostumbrada A mí Eso como que me da Más miedo todavía Como que ponerme a fajarme A pelearme con alguien En la calle Eso me pone muy nerviosa Y espérate Porque entre todo Mi bloqueo mental De que yo no quería Escuchar al hombre Hubo una parte Que sí escuché Que cuando él me vio Entera el certero también Y me empezó a decir No porque si tenías Que ser negra Porque si la es negra Que si negra Tenías que ser Que si no sé qué Me irritaba mucho eso Después de que Yo como que le rechacé Como que no quería Escuchar lo que estaba diciendo Que tenía que ser negra ¿A dónde? ¿Qué tiene que ver eso ahora? Y nada En ese momento Le dije un montón de cosas Ya hice oídos Sordos completos No sé qué más fue Lo que dijo el hombre Y como estaba cerca De la casa de mi novio Me metí ahí En su edificio Me metí en su casa Estuve un rato Tomé café Me relajé Y ya Dejé de pensar En el momento Tan incómodo Que había pasado Por algún momento Yo Es algo que siempre Me ha preocupado mucho El nivel De normalización Que tiene la gente acá Con meterse con los demás Y decirles cochinadas Porque aquí lo que dicen Son cochinadas No dicen piropos bonitos Los piropos bonitos Terminan siendo cochinadas Muchas cosas Que ni siquiera Podría yo repetir acá Verbalmente Porque me podrían censurar Por decirlas Porque son palabras fuertes Y cuando vivo Ese tipo de situaciones A mí me da Muchísimo miedo En un principio Y luego Si me tengo que defender Me voy a defender Pero bueno Ya ha pasado ese momento Ya voy mejorando Como tal mi sábado Y creo que puedo Seguir compartiendo Con ustedes El blog del día de hoy Entre las cosas Que conseguí Estaban Estos mangos Vean qué tamaño tienen Me gustaron unos 100 pesos Había un señor En la misma feria Que lo estaba vendiendo En su carretilla Huelen riquísimo Y creo que uno de los dos Lo puse en el refrigerador Ahora para picarlo Y comerlo frío Esto sí Definitivamente Me va a arreglar el día Que son unos pastelitos De guayaba Y una malta Boganero Caballero Usted no se imagina Lo complicado Que es conseguir Una cosa de estas Últimamente Y eso que se produce En Cuba Es prácticamente Yo creo que la mejor Mata que he tomado yo En mi vida Y muchos cubanos No me dejarán mentir Mi mamá también Tiene pastel Para la merienda Y un jugo Porque debe comer Las cosas De a poquito De a buchito Y debe comerla En pequeñas cantidades En pequeñas porciones Creo que un pastel Y un poco de jugo Le sentará muy bien A esta hora Y como nos vamos A arreglar aquí Como si fuera Tarde de spa Nosotras Pues nada Conseguí Unas pinturitas De uñas Esta rosada Que a ella seguro Le va a gustar mucho Ahora se las voy a enseñar Y esta blanca Que es para mí Que hace años Yo no me acuerdo Realmente cuando fue La última vez Que yo me piste las uñas De los pies Sobre todo Yo hace años No me arreglo las uñas No me enfoco en eso Como estaba de un lado Para otro Tan enfocada En otras cosas Ni siquiera casi Que me arreglo Ustedes me ven a veces Toda el greñar Así como ando ahora Pues nada Lo siento mucho Es que he estado Priorizando otras cosas En mi tiempo Como tal Mira Compré esta pinturita Si Esta rosada Para ti Y esta blanca Para mí Ahora para arreglarnos Las uñas Mira como quedó al final Tan mejor que antes Bueno Ahora que ya terminé Todas las uñas De mi mamá Las mías Las voy a dejar Para más tarde Para arreglarme Las bien Con calma Y tranquilidad Porque ahora Debo correr Hacer la comida La parte de mi comida Que me toca Porque ya la de mi mamá Está adelantada Está esta Voy a comentarles algo Ya casi voy terminando Este video Vean como se ha mejorado El día Les voy a enseñar A uno un momentico Porque salió hasta el sol Y tenemos a atardecer Todo está bastante despejado Muy diferente Como estaba esta mañana Y ayer por la tarde Ayer fue Con rayos Tormentas eléctricas Mucho viento Tornado De todo Vean que bonito Ya no se ve ni el sol Desde aquí Vean como caen en mar Hay algunas personas Que ya salieron A sentarse por ahí Por los alrededores Y bueno La desesperada Que venga la noche Que últimamente Déjenme decirles El malecón No para de estar Todo oscura Porque ya no lo encienden tanto Todo este tema De la reciente operación De mi mamá Ha venido bastante A cambiar mi rutina Y por supuesto Ha influido muchísimo En todo este tema De los videos Porque es que Imagínense La mayor parte De mi tiempo La ocupa Hacer cosas Acá en la casa Ayudarla a ella Estar de un lado Para otro Que por suerte Ya el tema del hospital Pudimos dejarlo Un poco de lado Porque ya les digo A regresar acá A la casa Ha sido un gran alivio Porque ando Que están moviéndome Todos los días Con esa carga De cosas Que tenía que llevar Y traer Todo el rato Como el almuerzo Pomo de agua Pomo de jugo Cosas así Ropa limpia Llevarme la ropa sucia Había veces Que tenía que quedarme ahí Era bastante incómodo Dormir Yo terminaba Muerta de cansancio Al final Al otro día No me sentía descansada Andaba quedándome dormida Por todos los rincones Incluso Hasta en una videollamada Me quedé dormida Hablando con el teléfono En la mano En este aspecto Pido tener paciencia Tanto de mi parte Como de la suya Porque me imagino Que quieran ver Otro tipo de videos En estos momentos Tendremos que ir jugando Un poquito con el tema De los blogs E ir incluyendo Cosas de actualidad Y novedad De acá de Cuba De acá de La Habana Sobre todo Que sabe que es Donde vivo Y si Dios quiere En algún momento Podríamos movernos A provincia Como ya les he expresado En algún momento Que esa es mi intención Espero que todo continúe Como ha sido hasta ahora Hemos estado avanzando Evolucionando Mi mamá se sigue recuperando Cada día Se hace más fuerte Más independiente Y eso me da a mí Más tranquilidad A la hora de hacer Cosas como esta A la hora de dedicarme Entonces A trabajo A temas de Ir a otros lugares A dejarla acá En la casa Con todo preparado Y eso es lo que Lo que me voy a estar Moviendo Y garantizando En los próximos días Con la linda música Que están poniendo Mis vecinos En estos momentos Ya voy despidiendo Este video Para poder terminar La comida Lo más rápido posible Enfocarme en eso Y que no me voy a Tantarte en la noche Ya ven que está Atardeciendo Los veo en el siguiente Espero que este Les haya gustado Con todos sus contratiempos Y con todas las cosas Que nos hemos encontrado A día de hoy Nos quedamos Por supuesto Como siempre Con lo positivo Les mando Un beso Muy 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 grande Como siempre Les digo Cuídense por ahí Chao Que bulla